Poco más de 200 habitantes de los municipios de Coatzacoalcos y Las Chuapas trabajarán en la limpieza de 12.3 kilómetros de canales a cielo abierto en ambos municipios como parte del programa de empleo temporal de la Comisión Nacional del Agua. El gerente general del organismo Cuenca Golfo de la Conagua, Iván Gilman Chapoy, expresó que la encomienda del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es beneficiar a las personas con programas que al mismo tiempo ayudan a prevenir afectaciones por los desastres naturales. Generar empleo a nivel nacional en municipios donde ocurren emergencias que producen efectos negativos en sus actividades productivas, en municipios de muy alta, alta o media marginación, en aquellos con alta pérdida de empleo, así como los comprendidos en la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El pago a estas personas se realizará cada dos semanas en coordinación con la Dirección de Programas Sociales del Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la Dirección Municipal de Protección Civil en el caso de las Chuapas. En el evento realizado este viernes en el antiguo Puerto México, el responsable técnico del organismo, Luis Flores Mesa, detalló la forma en que se trabajará a partir de esta semana en los colectores pluviales. Son cinco canales aquí en la cabecera municipal, además de un canal en Villallende y de la Laguna del Taxiste, de igual forma en Villallende. Por otro lado, a las Chuapas realizaremos la limpieza de dos arroyos con una longitud del orden de los cinco kilómetros. Al término del acto se realizó la entrega de palas, machetes, carretillas, así como de todas las herramientas que se ocuparán en la limpieza de canales. De igual forma, a cada trabajador se le otorgarán dotaciones de suero antidiferinos para realizar sus trabajos sin problema alguno. Fluvio César Martínez, más noticias.